Erev Shabbat, víspera de Shabbat, es un buen momento para plantearnos preguntas fundamentales que nos acompañan siempre. A ver si resuenas con esto. Hay problemas en la vida que podemos representarlos como este acertijo que tengo acá. No hace falta que prestes atención a las letras que hay en el medio que meramente estaban ahí y por algunas razones han de quedarse ahí un poco más. Hagamos como que no están. Lo que tenemos acá son nueve puntos y muchas veces la vida te plantea los problemas al modo de estos nueve puntos que el ejercicio nos pide que seamos capaces de unirlos con sólo cuatro líneas continuas. O sea, una línea, otra línea, otra línea, otra línea, en la dirección que sea pero sin levantar el lápiz y sólo cuatro. ¿Qué vamos a hacer todos? En general, tú empiezas a buscar. ¿Cómo? Encierro nueve puntos en cuatro líneas. De esta manera encierro sólo ocho de los puntos. Uno, dos, tres, cuatro, me quedó este afuera. Si quieres, interrumpa el video ahora un instante, dibujate nueve puntos y haz el intento tú mismo. Vas a descubrir que todo tiempo que estás en este perímetro siempre vas a necesitar por lo menos cinco líneas para unir estos nueve puntos. Pero lo que pasa en este acertijo, como en la vida, es que en general nosotros nos ponemos, asumimos límites que no están ahí. Pensamos todo lo que pensamos dentro de unos límites que imaginamos por una u otra razón, estimulados de uno u otro modo. Pero esos límites suelen estar sólo en nuestra mente. Y todo tiempo que yo intente encontrar la solución de cuatro líneas rectas y continuas que unen nueve puntos sin salir del perímetro de este cuadrado, va a ser imposible. La solución al acertijo hace algo así. Hasta acá está todo bien. Sigo, pero no me quedo en los límites del cuadrado, sino que los excedo. Segunda línea, tercera línea y cuarta línea. Hemos pasado por los nueve puntos con cuatro líneas sin levantar el lápiz. Y para lograrlo sólo tuvimos que ser capaces de pensar afuera de ese territorio ilusoriamente circunscripto donde estábamos. La solución no estaba acá. La solución estaba saliendo de acá. La solución estaba sabiendo que nuestro mundo es mucho más grande, que nuestro abanico de posibilidades es muchísimo más grande que el que inmediatamente nos viene a la cabeza por mera familiaridad y proximidad. A veces de lo que se trata es de imaginar que acá y acá también, también son alcanzables, con sólo que te des cuenta que existen. Y entonces te hagas preguntas distintas. Porque ya no te vas a preguntar cómo unir estos nueve puntos con cuatro líneas que no exceden el cuadrado, que es una pregunta que no tiene respuesta posible. Ahora vas a saber que es posible unirlo con cuatro puntos, sólo que exceden al cuadrado. ¡Ah! Libertad, Gerut. De esto se trata aprender a pensar. Por eso este símbolo fue el símbolo y el logo de más de una empresa mía a lo largo de la vida. Porque esto es lo que uno se pasa buscando. Por eso aprender a pensar. Por eso libros, cursos, talleres, todo lo que estudiamos, todo lo que ensayamos, todo lo que intentamos, ahora la novela también, para que cuando tengas que unir nueve puntos alineados con cuatro líneas sin levantar el lápiz, en un flash, porque sabemos pensar. Javrim, Shabbat Shalom para todos. Gracias por acompañarme.